Vamos a hablar ahora del soterramiento del tren Sarmiento. Avanzan las obras de a poco, es una obra realmente que va a demandar muchísimo tiempo y esfuerzo. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, recorrió las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Aedo. En el lugar, hace una semana, se puso en marcha la tuneladora, que estuvo paralizada en su trinchera durante casi cuatro años. Así trabaja la máquina, que esta semana, estamos viendo lo que son los gráficos, las imágenes a través de los drones, de todo lo que es el trabajo. Cada uno de esos bloques son los que forman el casi círculo perfecto por donde se sostiene toda la estructura y va a pasar el tren. Atención, desde su puesta en funcionamiento, la máquina extrae un promedio de 600 metros cúbicos de tierra, que es retirada al exterior en vagones. Además de excavar, la máquina también va armando la estructura de hormigón, ahí lo veíamos, del túnel. Además, se está avanzando en los trabajos preliminares en dos de las ocho futuras estaciones subterráneas Ciudadela y Ramos Mejía. A la altura de Villa Luro, donde los trenes provenientes de Moreno, en dirección a 11, comenzarán a salir a la superficie progresivamente a través de una trinchera. Está en ejecución los estudios del suelo para detectar interferencias, bueno, a pleno la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!